Después de un gran dolor No puedo seguir más, no tengo tiempo Te quiero ver a vos en mis recuerdos Resiste, ya voy Resiste, te veo Resiste, yo estoy Resiste, te siento Pueden vaciarte, pueden quebrarte Toma mi mano para aferrarte Pueden rodearte, pueden matarte Y dejarte a un lado del mar Resiste Resiste Después de lo que fue Nada es lo mismo Me habla el corazón y sigo vivo Resiste Resiste Ya voy Resiste Ya llego Resiste Yo estoy Resiste Te siento Con bombas Con tantas Con miedo Con armas Pueden robarte la memoria Hasta intentar No No Nunca hay otra historia Escritas para no pensar No